La palabra de hoy es Ed, Josué capítulo 22, verso 31 Ed, del hebreo, Ed, significa testimonio. Esta corta palabra significa testimonio o testigo, palabra que solo aparece en este texto. Sin embargo, el hebreo no ocurre en el texto bíblico, sino que lo requiere en el contexto. Los israelitas que se habían establecido al este del Jordán levantaron este altar, Ed o testimonio, como un monumento recordativo de que eran de la misma sangre y adoraban al mismo Dios que sus hermanos al oeste del río. Estos últimos al principio tomaron el altar como una evidencia de apostasía y se prepararon para luchar contra aquellos, pero se alegraron a recibir una explicación del verdadero propósito del monumento. Por lo tanto, en este día entendemos que Ed significa testimonio o testigo. que Dios nos ayude a seguir aprendiendo cada día más de su santa y bendita palabra.